importante en este su programa mensajes de felicidad que nos dedica césar nieto y los euro huascas se acabó el sueño europeo y ave maría purísima así es que vamos a escuchar esta un momentico vamos con mucho programa si acabó el sueño europeo césar nieto el directo del destino aquí en paraguay parece que la gente como tan berraca que europa se está quebrando yo te metí para acá mi casa hipotecando se esperaron las vacas todas las vacas están llegando se nos acaba el trabajo ya todos lo están cerrando ahora solo tengo de votar los dos me quieren comprar saber que hace unos días yo vi que era el bacán me llamaban los barcos a mis cuotas cancelar tenía que hacerme loco no había con qué pagar se acabó el sueño europeo se acabó el sueño europeo ahora voy a dar a sadón los euros venidos de oro se acabó el sueño europeo se acabó el sueño europeo antes era el pacón y ahora el jornalero deja que me estoy quedando ciego hace un rato no le doy un euro se acabó el sueño europeo ¡Pumpa, pumpa! ¡A llevar el panito de la encargo de boda! ¡A llevarlo, a llevarlo! ¡A ver, María Policía! ¡A llevarlo, porque la de la encargo! Al verme nací en la olla Nadie no quería prestar Me ocurrió gota a gota Que me iba a enredar A todos les recomiendo Yo es la mejor solución El derrojo gota a gota Lo va dejando en pelota ¡Qué arreglar, que es comida! Arranqué, voy para el pueblo La vida se me arregló Volví a comer zancochitos Y frijolitos con arroz Aquí ya tengo tres casas De un finca sin un potrero Ya tengo hasta bataleado Con mi tema de ternero Se acabó el sueño europeo Se acabó el sueño europeo Ahora voy a arrasador Los de Europa y a mi no veo Se acabó el sueño europeo Se acabó el sueño europeo Antes era el patrón Y ahora jornalero Los que tenía esa luna Y ahora me quedó en la bolsa Y mamita Pero estaba rota Y la patrón se cayó ¡Vamos! Se acabó el sueño europeo Se acabó el sueño europeo Ahora voy a arrasador Los de Europa y a mi no veo Se acabó el sueño europeo Se acabó el sueño europeo Y así nos está cantando César el viento Y los eurohuascas de España Se acabó el sueño europeo Aquí escuchándolo Y así nos está cantando Y así nos está cantando